Riesgo y evaluación preoperatoria. Introducción. Cuando un paciente se somete a un procedimiento quirúrgico, existe un riesgo perioperatorio determinado por distintos factores, los que pueden derivar del paciente mismo, entre paréntesis, edad y comorbilidades, del tipo de cirugía a realizar alta invasividad versus poca invasividad, contexto electivo versus urgencia, técnica abierta versus laparoscópica y del entorno en el que se desenvuelve el equipo médico, bien sea experiencia del equipo quirúrgico y recursos disponibles. Una evaluación preoperatoria adecuada y completa permite definir el riesgo perioperatorio del paciente y evaluar los factores preoperatorios eventualmente modificables para realizar intervenciones que disminuyan el riesgo pre, intra y posoperatorio del paciente. El pilar fundamental de la evaluación preoperatoria es la evaluación clínica del paciente. La historia clínica y el examen físico realizados a conciencia son, la mayoría de las veces, suficientes para establecer el riesgo perioperatorio y determinar los factores modificables. Los hallazgos encontrados en esta primera evaluación clínica integral pueden determinar la necesidad de exámenes de laboratorio o imágenes de apoyo y eventualmente derivaciones a especialista para optimizar la funcionalidad del paciente previo a someterse a una cirugía. Los estudios demuestran que los pacientes tienen un riesgo seis veces mayor de morir en el perioperatorio cuando no se realiza una evaluación preoperatoria adecuada. Generalmente, la primera evaluación preoperatoria es realizada por un médico no especialista en anestesiología, que es el médico tratante, quien debe ser capaz de definir una conducta en la gran mayoría de los pacientes y estratificarlos en bajo, mediano o alto riesgo perioperatorio. Pacientes de bajo y mediano riesgo podrían ser vistos por el anestesiólogo el mismo día de la cirugía, mientras que pacientes de alto riesgo necesitarán una evaluación y medidas de optimización con antelación al procedimiento quirúrgico. Se define como evaluación preanestésica el proceso de estudio que precede a la administración de anestesia, bien sea general, regional, sedación, etc., tanto en procedimientos quirúrgicos como procedimientos no quirúrgicos, diagnósticos y terapéuticos. Dentro de los sistemas del organismo que más interesa explorar están los sistemas respiratorios cardiovascular debido a que son los sistemas más afectados durante el proceso anestésico y donde se observan las complicaciones más frecuentes y graves. Epidemiología. La necesidad de establecer el riesgo perioperatorio y elaborar un plan para optimizar la condición clínica del paciente previo a la cirugía radica en el hecho de que existe una notable mortalidad general perioperatoria alrededor de 1 por 1.000 pacientes. Dentro de esta, la mortalidad asociada a la anestesia es alrededor de 1 sobre 10.000, es decir, un 10% de las muertes en cirugía son atribuibles a la anestesia. Aproximadamente un 80% de las veces la mortalidad anestésica está asociada a la falla humana y o del equipamiento anestésico. De estas últimas aproximadamente la mitad se debe a problemas en el manejo de la vía aérea. Dificultad para ventilar, falla en la intubación traqueal, extubación accidental, laryngoespasmo y o aspiración de contenido gástrico. Y un cuarto a problemas relacionados a la administración de drogas, error de dosis, error de fármaco y o reacciones adversas y anafilácticas. La mortalidad asociada a la anestesia no varía significativamente dependiendo del tipo de anestesia utilizada, general versus regional. Por lo tanto, la mortalidad perioperatoria de la anestesia general es comparable con la anestesia regional. Anatomía y fisiología. Durante la evaluación preoperatoria se realiza un examen físico completo con especial énfasis en el examen de la vía aérea superior con el fin de evaluar las condiciones de ventilación e intubación traquea del paciente, anticipándose a situaciones clínicas complejas como una vía aérea difícil con el consiguiente riesgo de dificultades para ventilar y o intubar. Para ello, es necesario tener conocimiento de la anatomía de la vía aérea superior y de las diferentes técnicas de evaluación de ésta. La vía aérea superior comprende las cavidades nasal y oral, faringe, laringe, tráquea y broncos principales. La laringe en un adulto se proyecta hacia anterior entre las vértebras cervicales 4 a 6. C4, C6. Técnicas más comúnmente usadas para la evaluación de la vía aérea superior son las siguientes. Flexión y extensión cervical. Boca. Hablaremos luego de la clasificación de malapanti y la distancia tiromentoniana. Flexión y extensión cervical. Una posición adecuada para realizar la lingoscopía e intubación traqueal exige una flexión y extensión cervical normal para poder alinear los ejes bucal, faringe o laringe. Se examina con el paciente sentado solicitándole que acerque el mentón al esternón, es decir, flexión, y pidiendo que hiperextiende el cuello con un dedo sobre la articulación atlanto-occipital, es decir, en hiperextensión, logrando un ángulo de 35 grados, es decir, un ángulo mayor de 35 grados, desde la posición neutra a la hiperextendida, tal cual como se ve en la figura 2.1. Ángulos menores de 35 grados pueden determinar ventilación e intubación difícil. En la figura 2.1 observamos la movilidad cervical. El ángulo formado al hiperextender la cabeza desde la posición neutral a la hiperextensión debe ser mayor de 35 grados como muestra de esta figura. La boca. Debe examinarse el estado general de la dentadura y la existencia de prominencias dentales que pudiesen dar mayor riesgo de lesión dental a intubar, complicación que debe ser informada al paciente en el preoperatorio. Además, debe objetivarse la capacidad de apertura bucal del paciente, debiendo ser superior a 4 centímetros o dos dedos entre incisivos superiores e inferiores. Distancias menores pueden ser predictoras de la lingoscopía difícil. Clasificación de Malapanti para vía aérea superior. Se evalúa con el paciente sentado, con la boca abierta, sin sacar la lengua y sin fonar. Los grados de Malapanti, MP, se correlacionan con los grados de Comar-Lihain, de visualización laringoscópica. Malapanti 1 generalmente se correlacionan con intubación fácil, así como Malapanti 4 con intubación difícil. Aquí vemos la clasificación de Malapanti, que son 4 grados, de acuerdo a la anatomía bucal y el riesgo que presenta de intubación difícil. Fácil o difícil. La distancia tiromentoniana mide la distancia entre el borde inferior del mentón y el centro del cartílago tiroides. Un valor menor a 6 centímetros o una distancia menor a 3 dedos puede predecir una laringe anterior a intubación difícil. También existen factores de riesgo que predicen dificultad para ventilar a un paciente con mascarilla fácil. Estos pueden recordarse con la mnemotecnia o vera, que resume los factores de riesgo para la ventilación difícil. Paciente obeso, paciente de barba, edad avanzada, paciente roncador y presencia de síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño. SAHOS. En la figura 2-2 vemos el estado de la dentadura, que es importante de evaluar por el riesgo de lesión dental durante la intubación. En la figura 2-5 vemos la distancia tiromentoniana medida desde el borde inferior del mentón hasta el centro del cartílago tiroides. Tiene que ser mayor de 6 centímetros. Vía aérea difícil. Situación clínica en la cual un anestesiólogo entrenado tiene dificultad para la ventilación con máscara facial. Dificultad para la intubación traqueal o ambas. Tiene como efectos adversos principales, muerte, daño cerebral hipóxico, paro cardiorrespiratorio, traqueostomía de urgencia, trauma de la vía aérea y daño. Daño dental. Ventilación difícil es la incapacidad para mantener una saturación arterial de oxígeno mayor a 90% con aporte de oxígeno al 100%, con mascarilla facial y ventilación a presión positiva por anestesiólogo entrenado. Luego hablamos de la clasificación de ASA que corresponde a una evaluación fisiológica respecto a las comorbilidades y el estado funcional del paciente que se relaciona directamente a riesgo de mortalidad preoperatoria, siendo un elemento a considerar en la evaluación preanestésica para la estratificación de riesgo del paciente. Se agrega una letra E junto con la clasificación cuando la evaluación se realiza en contexto de emergencia. La edad no está incluida dentro de esta clasificación de estado fisiológico prequirúrgico. Anagnesis preoperatoria. Como ya fue mencionado anteriormente, el pilar fundamental de la evaluación preoperatoria es una correcta evaluación clínica del paciente. Para ello, la mayoría de las veces basta con un anagnesis y un examen físico completos sin necesidad de solicitar exámenes laboratorios y o imágenes e interconsultas a otros especialistas. La anagnesis actual y remota debe incluir lo siguiente. Revisión por sistemas. Con especial énfasis en los sistemas respiratorios y cardiovasculares, ya que son los más afectados por la intervención anestésica. Comorbilidades médicas. Hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipo- o hipertiroidismo, síndromes depresivos, obesidad, cardopatía coronaria, arritmias, accidentes vasculares encefálicos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma bronquial, SAOS, por nombrar los más frecuentes. Antecedentes anestésicos quirúrgicos. Comportamiento y complicaciones frente a diferentes tipos de anestesia. General, regional, sedación, etc. Recibidos en procedimientos quirúrgicos o invasivos previos. Como eventos perioperatorios relevantes. Crisis de hipertermia maligna, reacciones adversas a medicamentos. RCP en pabellón, aspiración pulmonar de contenido gástrico y antecedentes de vía aérea difícil, intubación y o ventilación difícil. Aquí vemos la clasificación de ASA, que los clasifica hasta el grado 6, en la cual el grado 1 es un paciente sano sin patología agregada. El grado 2 es un paciente con enfermedad sistémica leve o moderada que no limita su actividad diaria, llámese hipertensión, diabetes mellitus, hipotiroidismo, obesidad, etc. Grado 3 es un paciente con enfermedad sistémica severa que limita su actividad diaria. ASA 4, paciente con enfermedad sistémica severa con riesgo vital. 5, paciente moribundo que no tiene mayores expectativas de sobrevivir 24 horas. Y el 6 es un paciente declarado con muerte cerebral que se someterá al retiro de órganos con el propósito de donarlos. Una mortalidad, fíjense, que es el 100%. Y la letra E es estado de emergencia. Aquí tenemos la tabla 2-2, que es la capacidad funcional según la escala de NIHA. Clase 1 a clase 4. La clase 1 no tiene limitación de la actividad física. La actividad ordinaria no ocasiona excesiva fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. Clase 2, ligera limitación de la actividad física. Confortable en reposo la actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. Clase 3, marcada limitación de la actividad física. Confortable en reposo la actividad ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. Clase 4, incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física o discomfort. Los síntomas de insuficiencia cardíaca o de síndrome anginoso pueden estar presentes incluso en reposo. Si se realiza cualquier actividad física, el disconfort aumenta. En la tabla 2-3, tiempos sugeridos de suspensión de medicamentos en el período preoperatorio. El resto de los fármacos se deben administrar en los horarios y dosis habituales. Anticoagulantes orales. Suspensión 3 a 4 días antes. Se puede utilizar traslape a heparina sódica o de bajo peso molecular según los esquemas vigentes. La aspirina 7 días antes. Pacientes con riesgo moderado o alto de eventos coronarios no se beneficiarían de la suspensión. Aines de 3 a 5 días antes. Diuréticos, un día antes. Hipoglicimantes orales e insulina antihipertensivos. En el caso de los hipoglicimantes orales e insulina, un día antes. Y los antihipertensivos, un día antes en cirugías de riesgo intermedio o alto de sangrado en el intra o postoperatorio. Ginseng o Gingon biloba 7 días antes. Porque también está asociado al río de sangrado. Antecedentes familiares. Enfocados básicamente en investigar antecedentes de hipertermia maligna en familiares del paciente. Debido a la importante asociación genética de la enfermedad. Alergias. Se debe buscar dirigidamente reacciones alérgicas a medicamentos o fármacos. Alimentos y látex. Además, se debe preguntar qué tipo de manifestación clínica tuvo el paciente en su cuadro anafiláctico previo, con el fin de corroborar que realmente se trató de un cuadro alérgico. Capacidad funcional. CF. Determinar la funcionalidad cardiovascular y respiratoria según la clasificación de la New York Heart Association. Historia de sangrado. Explorar historias de sangrados o hematomas espontáneos, hemorragias no tratables con medidas habituales y clínicas hemorragíparas, es decir, epistaxis, gingivorragia, hemartrosis, petequias, equimosis. Medicamentos. La mayoría se mantiene hasta el mismo día de la cirugía en las dosis habituales, pudiendo administrarse en corbioral con un pequeño sorbo de agua. En algunas familias de fármacos, se debe evaluar caso a caso su mantención o suspensión según el balance riesgo-beneficio para el paciente específico de la intervención quirúrgica a realizar. Las recomendaciones más comunes son resumidas en la tabla 2-3. En caso de medicamentos que aumenten el riesgo de sangrado intra o postoperatorio, se debe sospechar su uso según el riesgo trombótico del paciente y el tipo de cirugía. Tiempos de ayuno previo a cirugía según el tipo de alimentos. Tabla 2-4. Y bueno, ahí continuamos con la tabla 2-4, que son los tiempos de ayuno previo. Vamos a repetir aquí, que hubo un corte en la grabación. Tiempos de ayuno previo a cirugía según alimentos. Según el tipo de alimentos, dos horas líquidos claros, aguas, jugos, sin pulpo, cerdillas, té y café, excepto bebidas alcohólicas. Cuatro horas leche materna, seis horas leche corriente, seis horas alimentos sólidos livianos y ocho horas alimentos ricos de graso. El ayuno es importante educar al paciente sobre los tiempos de ayuno según el tipo de alimento ingerido. Se deben indagar antecedentes de reflujo gastroesofágico sintomático, disfagia y otros antecedentes que pudiesen alterar la motilidad gastrointestinal y retrasar el tiempo de abasamiento gastro, aumentando el riesgo de aspiración pulmonar. Bien, en el otro podcast continuaremos hablando sobre el examen físico, el estudio de diagnóstico y condiciones específicas. Vamos a dar este podcast aquí. Gracias por su atención.